Hey, Joe, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis? Bueno, nada, aquí un nuevo outfit, ¿qué pasa? Bueno, vamos a ver si hablamos, no, quería rapear, pero nada, estoy haciendo el ridículo. Bueno, mirad, hace tiempo que no entraba en el Fly Rodar 24, sabéis que hay páginas muy parecidas, pero básicamente, creo que todos y todas sabéis de lo que se trata aquí, es un mapa parecido a Google Maps, de hecho, creo que está, sí, exacto, está puesto, es decir, aquí sale Google, es decir, está, utilizan la tecnología de Google para mostrarnos cuál es el tráfico aéreo actual, ¿de acuerdo? Entonces, antes de ir al tema, me he dado cuenta que, bueno, hay algunos volcanes en erupción, en, supongo que en Ecuador, Perú, está el Sabancaya, este no me sale el nombre, hay varios, ¿no? Digamos en la zona de, bueno, la zona de los Andes, digamos, y también hay uno, creo que está por Indonesia, el Semeru. Bueno, esto me recuerda que tengo que buscar el tema, y me lo voy a apuntar, volcanes, volcanes, para hacer un vídeo, los volcanes en activo, porque parece que desde que ha desaparecido, o desde que ha dejado de estar activo el volcán de La Palma, pues, hay que, bueno, parece como que ya no nos importa la actualidad en algunos países, pasa lo mismo también con la pandemia, que parece ser que la pandemia, pues, sí, todavía, aquí en España todavía se lleva mascarilla, pero es como que es una cosa que ha pasado al segundo plano, y, bueno, los culpables son los medios de comunicación, pero también las noticias, ¿no? Ahora mismo todo el mundo está pendiente de lo que pasa en Ucrania. Y os quería enseñar esto porque, bueno, ya comentamos en su día que este mapa es muy interesante para ver cuál es el tráfico aéreo, ¿no? Y ver un poco cuáles son los países que están más conectados con el resto del mundo. Tiene también que ver con las zonas o países que están más poblados. Entonces, por ejemplo, creo que algunos, creo que ya estáis pillando por dónde voy a ir, pero bueno, por ejemplo, sería la zona de Estados Unidos y el sur de Canadá, por ejemplo, Europa, ¿no? Digamos que Europa no se ve prácticamente en ningún país, guiño guiño, y también el sudeste asiático, pues toda la parte de Japón, China, Vietnam, y podremos también añadir la India, ¿no? Como uno de los principales hubs o lugares en los que muchos aviones van. Muchos sitios porque son como escalas, ¿no? Tú vas, haces tu escala y continúas. No sé si os habéis dado cuenta que Ucrania es como que no hay ningún avión dentro de Ucrania. Y esto tiene su lógica. La zona que está en guerra se han suspendido todos los vuelos. Tú quieres volar a Ucrania, no puedes volar a Ucrania. ¿Quieres ir a Ucrania? Primero tendrás que llegar a la frontera, tendrás que ir, bueno, las rutas más seguras, entre comillas, pues será, pues irte a Hungría, Polonia, Eslovaquia, Rumanía, es decir, los países que tienen frontera, y a partir de ahí, pues básicamente, buscarte la vida. Voy a borrar esto. Vamos a ampliar para confirmar que... Bueno, este vídeo está grabado el sábado 20 y no sé cuánto, 26 de febrero, y vamos a ir ampliando para que veáis que realmente, pues el espacio aéreo de Ucrania, incluso el de Moldavia, bueno, verdad que Moldavia es un país más pequeño, pero bueno, digamos que por aquí, esta zona, fijaos que en Bielorrusia ahora mismo no hay ningún avión volando. No sé si será casualidad, por ejemplo, este avión que tenemos... No, sí, no, no, está... Sí, sí que hay... Sí que utilizan el espacio aéreo, pero fijaos que Ucrania no hay ninguno ahora mismo, ninguno. De hecho, fijaos que este de aquí, es como que la ruta... Va de Varsovia a no se sabe dónde, o sea, también, gracias por la información, pero si os dais cuenta, va siempre por la frontera, es decir, no llega a entrar en ningún momento en Ucrania. Entonces, pues, para que os deis cuenta que, pues, las guerras también tienen una de las principales consecuencias, es que afecta al tráfico aéreo, ¿no? Entonces, incluso también, bueno, también, pues, estas zonas es verdad que hay que también, pues, hay como una zona, si os dais cuenta, que parece que este hecho aposta, y es posible que sea aposta, ¿vale? Porque es como una zona de exclusión, de decir, bueno, por si acaso no nos metemos por aquí... A ver, aquí tenemos uno, este de aquí, a ver cuál es... Este va de... Fijaos lo que pone aquí. Es un avión de las fuerzas... Espera, aquí quito esto, ¿eh? Vale, fijaos, este es muy importante, ¿eh? Este es de Rammstein. Rammstein no es ningún grupo de música, bueno, es un grupo de música alemán, pero hay una base aérea en Rammstein, una base naval de... Perdón, ¿naval he dicho naval? Ah, una base aérea de Estados Unidos en Alemania, ¿vale? Así como nosotros en España tenemos las bases de Rota y Morón de la Frontera, Aquí en Alemania tienen varias bases y una de ellas es la de Rammstein y fijaos que es un avión que es de las fuerzas aéreas de Estados Unidos, ¿vale? Del ejército de Estados Unidos y está por ahí. No es que se vaya a meter en Ucrania, seguramente esté por aquí, pues, viendo un poco lo que pasa, ¿vale? Pero ahora mismo, pues, están estos aviones, ¿no? Este de aquí, por ejemplo, nos dice que va de Yassi, que no sé dónde está Yassi, y va a... A ver si nos dice dónde está Yassi... Hola, hola, hola. De Rumanía, va. De Rumanía a París, ¿vale? Pero bueno, no se va a meter en Ucrania, seguro. Y este de aquí, pues, está ahí, pues, yo creo que está haciendo como labores de control, ¿no? Por ver si hay algún avión de Rusia que se pueda meter, por ejemplo, en territorio polaco. Entonces, pues, ahí sí que habría un problema, pero en el principio no tiene por qué pasar nada, ¿no? Pero bueno, fijaos, ¿no? Este hueco que hay, que es absoluto... O sea, da mucho miedo porque este hueco es muy grande. O sea, Ucrania es uno de los países más grandes de Europa y no hay ningún avión, digamos, comercial, ¿eh? Sí que hay aviones rusos, pero eso es otra historia. Bueno, pues nada, esperemos que la guerra termine pronto y sobre todo, pues, que cause la menor cantidad de víctimas y sobre todo, pues, que Rusia, pues, pague por lo que ha hecho, ¿no? Evidentemente. Bueno, nos vemos. Espero que por lo menos os haya servido para reflexionar un poquito. Venga, hasta luego. Venga, te voy a evitar esto. Ahora. ¿Esto me va a dejar o no me va a dejar? Es que me quiero ir ahora, sí. Venga, hasta luego.